Ecopetrol inició la construcción del puente El Ribón, ubicado en el kilómetro 11 más 900 sobre la vía que comunica a Barranca Bermeja con el corregimiento El Llanito y el municipio de Puerto Huilches. El actual puente, con más de 50 años de servicio, presentaba un avanzado estado de deterioro por corrosión de marcos, vigas, estribos y pilotes. Ecopetrol inició la construcción del puente El Ribón. Esta es una estructura muy importante para la conectividad de los municipios de Barranca Bermeja, Corregimiento El Llanito y Puerto Huilches. La estructura actual tiene más de 50 años de servicio y tiene varios defectos en su integridad que atentan con la seguridad de los usuarios. Por esta razón, Ecopetrol decidió invertir en una nueva estructura que garantice la movilidad de las diferentes comunidades. Escogimos una metodología constructiva que minimice los impactos y cierres de la vía. Por tal razón, vamos a garantizar el tránsito permanente en estas poblaciones. Con esta obra, Ecopetrol contribuye al desarrollo y crecimiento social de la región. El nuevo puente El Ribón tendrá una capacidad máxima de carga de 50 toneladas y costará de dos carriles de 3.7 metros de ancho cada uno y una pasarela peatonal.